Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, en nuestra jornada terrenal, a menudo tropezamos con las tentaciones y caemos en las sendas de la transgresión. Las elecciones erróneas y las acciones impulsivas pueden alejarnos de la luz divina, sumiéndonos en las sombras de la separación de Dios. El arrepentimiento no es solo el reconocimiento de nuestras fallas, sino un profundo cambio de corazón que nos acerca a la gracia divina. En el acto de arrepentirnos, elevamos nuestras almas hacia la misericordia de Dios, confiando en su amor redentor. La humildad que surge del arrepentimiento nos libera de las cadenas del pecado y nos permite experimentar la paz que sólo proviene de la reconciliación con el Creador. Oremos, hermanos. Señor Dios, Padre eterno y omnipotente, reconocemos y confesamos delante de tu santa majestad que somos pobres pecadores, nacidos en la iniquidad, inclinados al mal e incapaces por nosotros mismos de practicar el bien. Confesamos haber quebrantado diariamente y de distintas maneras tus santos mandamientos, y merecer así, por tu justa sentencia, la condenación y la muerte. Pero, oh Señor, sentimos un vivo dolor por haberte ofendido, y nos condenamos a nosotros mismos y a nuestras transgresiones con un verdadero arrepentimiento. Acudimos a tu gracia, y te suplicamos no socorras en nuestra miseria. Ten piedad de nosotros, oh Dios de toda bondad, Padre misericordioso, y perdona nuestros pecados por el amor de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Salvador. Concédenos y aumenta cada día en nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, a fin de que reconociendo siempre nuestras faltas, nos arrepintamos y renunciemos a ellas de todo nuestro corazón, y llevemos frutos de justicia y de santidad que te sean agradables, por Jesucristo nuestro Señor. Padre, el peso de mis pecados pesa mucho en mi conciencia, y sé que no hay justicia en mí. Vengo a ti, suplicando tu gran misericordia, y me arrepiento de todos los muchos pecados que he cometido contra ti tan gravemente. Señor, confieso que en mi orgullo y arrogancia, incluso bromeé sobre tu existencia, y te blasfemé en palabras y hechos. Sin embargo, descubrí que enviaste a tu único Hijo, el Señor Jesucristo, para ser el único sacrificio aceptable que podría pagar el precio por mis pecados. Señor, me arrodillo ante ti, quebrantado de corazón, por el mal que he hecho contra ti, y suplico por tu gracia y misericordia sobre un pecador lamentable, que ha venido a confesar que Jesucristo es el Señor, y que Él es mi Salvador y Redentor. Lava todos mis pecados y limpia mi boca y mis pensamientos de la suciedad que se ha derramado en mi corazón ennegrecido. Gracias por tu promesa, que todos los que creen en Él no perecerán, sino que recibirán el perdón de sus pecados y recibirán el regalo gratuito de la vida eterna. Gracias por haber sido salvado por tu gracia, simplemente confiando en la sangre de Cristo, en cuyo nombre oro. En el nombre del Padre, Salmo de David 51, del Maestro de Coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó, después que aquel se había unido a Bezabé. Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado, porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso, será justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable. Yo soy culpable desde que nací, pecador me concibió mi madre. Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. Purifícame con el hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta tu vista de mis pecados y borra todas mis culpas. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Yo enseñaré tu camino a los impíos y los pecadores volverán a ti. Líbrame de la muerte, Dios salvador mío, y mi lengua anunciará tu justicia. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Trata bien a Sion por tu bondad. Construye los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, las oblaciones y los holocaustos, y se ofrecerán novillos en tu altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas de Caminando con Dios, recordemos que no estamos solos en nuestra búsqueda de perdón y redención. La gracia de Dios se ofrece a todos, y el camino del arrepentimiento nos conduce a la vida eterna. Que nuestras oraciones de arrepentimiento sean un eco sincero en el corazón divino, permitiendo que su amor transformador guíe nuestras vidas hacia la plenitud espiritual. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda darle me gusta a este video. Recomiéndanos y compártenos con quienes creas que necesiten esta poderosa oración. También puedes suscribirte y activar la campanita para que puedas recibir los mensajes que nuestro Señor tiene para nosotros.